Estrategias para ganar muchísimo dinero en Soccer Manager 2025 Que no es suficiente ganar aquí en eventos estas fichitas para meterte mucho dinero Que realmente se gana mucho dinero y esta ficha es muy fácil No te preocupes, yo te voy a hacer maximizar tus ingresos de nada a mucho Voy a empezar a darte los trucos más sencillos Y pues eso, que es mejorar la zona del club Esto siempre, no hay ninguna especie de duda Y luego los patrocinadores, ¿cuál es el mejor? Este siempre, el que te da mensualmente durante solo una temporada Que sí, que este parece más suculento, ¿no? De 4,4 millones, pero luego cuando tenga la academia al máximo La zona del club al máximo, pues en vez de 4,4 al igual son 5 Y ahí ya sí que podremos escoger este, pero de momento este ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por ejemplo la academia de juveniles Que sobre todo en equipos de primera división Te voy a enseñar de hecho avanzando hasta el 1 de agosto Que te van a salir ya jugadores interesantes Que ya puedes vender bastante bien Por un precio bastante bueno Y que te salen ya en la primera tanda Así que la academia de juveniles Sobre todo para maximizar ingresos Es muy importante en este Soccer Maier 2025 Vamos a verlo Fíjate, fíjate Ya sale aquí un chaval de 90 de potencial 90 de potencial Y es que lo tengo solo a nivel 3 Por el Ultimate Edition Entonces aquí lo tendríamos ya con 5 millones O sea, ya empiezan a salir en tandas de Bueno, cada tanda Ya te puede salir uno de 90 de potencial Simplemente por ser un equipo de primera división En únicamente el nivel 3 Únicamente el nivel 3 Y ya estarías aquí ganando 5 millones O sea que literalmente Aquí 500.000 más Y aquí 300.000 más Pues bueno, pues mira Pues 6 millones que sacas aquí Y cada mejora Sí que es verdad que cuesta mucho Pero date cuenta de que cuando lo tengas a nivel 7 O por ahí No van a valer aquí los 5 millones estos Valdrán 20 millones cada uno Y te saldrán cada mes Así que cada mes estarás ganando 20 millones Por lo tanto La Academia de Juveniles Es muy importante mejorarla en este Soccer Maier 2025 Si te sobra el dinero Eso hay que tenerlo muy en cuenta Si estás en negativo Y quieres hacer fichajes encima Mejora solo la zona del club Porque si no te vas a quedar en negativo Para siempre Otros truquitos Otros truquitos No te preocupes Aquí estoy yo con más truquitos Nos vamos a ir a fichar jugadores Y dices pero si no necesito yo jugadores No te preocupes Esto es única y exclusivamente Para maximizar ingresos Sacar dinero En fin Nos vamos a ir a jugadores libres Y fíjate que por ejemplo Ben Yedder Que vale 11 millones Si le ofrecemos un contrato Nos va a salir solo a 2 millones Y luego cuando lo pongamos a la venta En media temporada Ya lo podamos vender Porque cuando lo fichas No lo puedes vender Pero en media temporada Sí que lo puedes vender Es decir De un mercado a otro Sí que lo puedes vender Por lo tanto Estaríamos ahora mismo Ganando alrededor De 10 millones Aproximadamente Así que si fichamos A Ben Yedder por aquí Ahora lo ponemos Por aquí A la venta No nos va a dejar Porque acaba de llegar Pero en 6 meses Sí que nos dejará Y ya estaremos sacando Pues si ahora mismo Vale 10 millones La oferta que nos van a hacer Es de 10 millones Hemos pagado 2 Estaríamos sacando 8 millones Y realmente tampoco Le estamos pagando mucho sueldo Porque aparte de que Le ofrecemos poco sueldo Es que solo se lo mantenemos 6 meses O sea que realmente Renta mucho esto Pero hay que buscar bien Hay que hacer un buen scout Por aquí Vale O sea hay que Bueno a ver En la primera temporada Tampoco que salgan muchos Que merezcan mucho la pena Hacer esto Ben Yedder Y poquito más realmente Pero date cuenta también De que cuanto más Joven sea el jugador Luego más le podamos A poder sacar A lo mejor este chico Tiene un potencial Que no está mal En media temporada Te progresa 2 puntos De 1 millón Pasa 3 Y solo has pagado 400 mil No lo sé Yo de verdad Diría que En la primera temporada No renta tanto este truco Pero a partir de la segunda Que finalizan una barbaridad De jugadores Si ¿Qué jugadores finalizan? Por ejemplo En 12 meses Pues mira Tenemos a Ta Que 31 millones Como mucho nos va a valer 10 Ya estaremos ganando 20 millones Al igual que Blaovic Encima son jugadores Que en 6 meses Si luego no los quieres vender No los vendes Pero que De verdad Te van a maximizar mucho Los ingresos Fíjate por ejemplo Javi Guerra Finaliza contrato Al igual no le renuevan Y se va libre Javi Guerra Pues literalmente Nos saldría por aproximadamente 8 millones así Progresa una barbaridad Te lo puedes incluso mantener 1 o 2 temporadas Y luego lo sacas por 40 millones O así O sea Es una barbaridad este truco Y además también Lo puedes hacer con gente De 12 meses de contrato Vamos a poner el ejemplo De Javi Guerra Javi Guerra vale 24 millones Normalmente lo podrías sacar A 30 40 millones 30 y largos realmente 40 y pocos millones Pero al quedarle 12 meses de contrato El siguiente truco Es que si le quedan 12 meses de contrato Lo consigues mucho más barato De hecho Lo consigues Mira Te pide como mínimo 12 millones Sabiendo que es un jugador Que tiene muchísimo potencial Así que literalmente Vamos a ofrecer 20 20 Bueno es que 23 Al igual ya es pasarse 22 Vamos a intentar Sacarlo por menos Ahí está Lo sacamos por menos De su valor Y los que hemos jugado Mucho Sockerman Air Sabemos que Sacarlo por su valor O por menos Es una ganga Absoluta Así que ya estaríamos Fichando Un jugador Que además Tampoco le vamos a dar Lo que pide Vamos a darle Un poquito menos Un jugador Que ya nos sirve Como Javi Guerra De 81 Luego Tiene 95 De potencial Y lo vamos a poder Vender Muy muy caro Porque no solo es Mantenerlo 6 meses Y ya está Hemos pagado 20 millones Y va a empezar A subir muchísimo De valoración Así que si lo mantenemos Un poquito Ya que entra en rotación En el Arsenal Por ejemplo Que es un equipo grande Y aún así Entra en rotación Pues al igual A final de temporada Podemos sacar 40 millones O incluso si lo mantenemos Dos temporadas Al igual Podemos sacar 50 Es que realmente Este truco Es una barbaridad Y bueno Lo otro sería ya Pues jugar el tema De los eventos Que te darán Fichitas de Manager Por aquí Fichitas de Fichitas de Dinero Y pues Puedes gastarlas En mejorar Tu economía Pero muy importante Lo de la zona del club Y también Mantener Los sueldos A rajatabla Hay gente Que cobra demasiado Y es mejor Cederla Hay gente Que tiene mucho potencial Que no va a entrar En el primer equipo Y que de verdad Que lo mejor Es cederla Por ejemplo En Guaneri Cobra 17.000 Que no es mucho Pero se nota Y si no lo vas a utilizar Porque tiene 57 Aunque tenga mucho potencial Si lo cedes También va a progresar mucho Al igual que este chico De 52 Cobra 11.000 Hombre Para un chico de 52 Cobrar 11.000 Es mucho realmente Aunque tenga 99 potencial Tú Lo pones a la lista De cedibles Y luego te llega aquí El informe Y vamos a ver Que progresan muchísimo Por ejemplo Nelson Que tampoco es que tenga Muchísimo potencial Con uno Tavares Está progresando 0.09 Cada entrenamiento Así que realmente Va a progresar lo mismo Si está en un club cedido Que si está en tu club Y poco más gente Estos son los consejos Tienes la mejor guía De Soccer Maier Abajo en la descripción Para más consejos De finanzas Y de todo el juego En general Tácticas y demás Así que échale un vistazo Suscríbete Deja un like Y mira el canal De FC25 Que tenemos en la descripción Sergamer2 FC25 Ahí estamos subiendo FC25 No olvides probar Stryker Maier 3 Donde puedes hacer comida Y objetos para tus aficionados Entrenar a tus empleados Y muchas cosas más Que no tienen ningún juego manager Al registrarte No olvides poner el código De promotor Sergamer Para tener ventajas Dentro del juego Y llevar tu equipo Creado a la cima Continuamos con el vídeo ¿Quieres la camiseta De tu equipo favorito? Como por ejemplo La del Milan O la del Atlético de Madrid Que inclusive También hay camisetas retro O por último De tu selección favorita Pues puedes encontrarlas Todas en Futbolez Y con el código SG1 Que pondríamos por aquí Tendríamos un 10% De descuento Así que compra tus camisetas Abajo en la descripción Tendríamos un 10% Tendríamos un 10% Tendríamos un 10% Tendríamos un 10% Gracias.